Buenas, estamos en el Palacio de Congresos de Cádiz, que acoge este miércoles la inauguración y primera jornada de los encuentros de las zonas logísticas de Iberoamérica y Norte de África, encuentro organizado por la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Cádiz, Algeciras y Jerez. El objetivo de este encuentro es fomentar las relaciones bilaterales y, al mismo tiempo, dar a conocer las oportunidades que se abren con el lanzamiento de la plataforma logística sur de Europa que se pretende instalar en nuestra provincia. En este encuentro han participado representantes políticos y empresariales de países como Panamá, México, Colombia, Chile, Estados Unidos y Marruecos. El acto también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y del presidente de la Diputación, José Loaiza. Bueno, pero yo creo que es muy importante hoy la jornada sobre la plataforma logística del sur de Europa, donde hay representantes tanto comerciales, empresariales, como representantes institucionales de Latinoamérica o de Hispanoamérica y del norte de África, y esto lo que significa es andar en el camino correcto de lo que es este proyecto, de lo que es este ecosistema, como bien ha dicho el embajador de Panamá, de la plataforma logística del sur. Esto no es hablar de un puerto, no es hablar de un aeropuerto, no es hablar de una autovía, sino de un ecosistema que al final se genere precisamente para que sea una plataforma logística donde se mueva muchísimo transporte, muchísimas mercancías, actividad económica, actividad financiera, actividad al final cultural y social, y eso es lo que Cádiz ahora mismo está situada en un lugar privilegiado por su entorno geoestratégico. Yo pienso que el ejercicio que está haciendo Cádiz, primero que veo en la provincia de Cádiz, lo importante son dos o tres cosas de otra perspectiva. Cádiz tiene una zona libre, tiene el puerto de Algeciras que está al lado, tiene un aeropuerto que está aquí en Jerez de la frontera, tiene que coordinar sus fortalezas logísticas. Dos, lo más importante es que ya arrancó, porque el puerto ya arrancó a hacer las gestiones de cómo conectar y tiene posiblemente trabajar en su conectividad con el resto de Europa, y con eso es lo que están trabajando las alcaldes y los alcaldes y las autoridades competentes en el tema de transporte, la conectividad terrestre, la conectividad ferroviaria, la conectividad aérea, el sistema de puertos, el sistema de telecomunicaciones, el sistema de cómo trabaja la zona franca. Es un tema de crear un ecosistema articulado dentro de las limitantes, obviamente dentro de los marcos legales y de desarrollo que tiene la Unión Europea. Y esperamos además, después de esta jornada, también tener la buena noticia de que el gobierno de España, que está en este momento trabajando sobre un mapa logístico español, también nos considere y trabaje para potenciar la provincia de Cádiz como plataforma logística del sur de Europa, porque realmente somos eso, la plataforma logística de Europa, porque además estamos ubicados en el más importante corredor del ecuador del mundo, o sea que es que por aquí pasan todas las mercancías del mundo. Y lo que no tiene sentido es que las mercancías que vienen desde Iberoamérica hasta Europa lleguen en un 80% a los puertos del norte de Europa y no lleguen a los puertos españoles y principalmente a este lugar tan importante como es la provincia de Cádiz, que realmente es una zona muy estratégica de cara a la llegada de mercancías y a la distribución de las mismas, no solamente por España, por el norte de Marruecos, sino también por una gran parte de Europa.